Me gusta cantarle al viento, porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento, por toditos los lugares Aquí vine, porque vine, a la feria de las flores Aquí hay una rosa uraña, que es la flor de mis amores En mi caballo el rebelde, he llegado de muy lejos Y traigo pistola al cinto, y con ella doy consejos A través de la montaña, pa' venir a ver las flores No hay cerros que se me empinen, ni cuacos que se me atoren Y aunque otro quiera cortarla, yo la le hice primero Y juro que debo robarla, aunque tenga jardineros Yo la he de ver trasplantada, en el huerto de mi casa Y si sale el jardinero, vos a ver, a ver qué pasó Nooo Nooo Gracias por ver el video